Y a partir de hoy las denuncias por pérdida de documentos personales se pueden hacer a través de internet. El Consejo de la Judicatura anunció estos cambios que buscan facilitar los trámites de los denunciantes. Andrés Jungblut explica cómo usted puede realizar este proceso incluso desde su propia casa. Los documentos de Eudosia Cabrera se quedaron olvidados en un taxi hace dos días. Llegó hasta la unidad de contravenciones en Guayaquil para denunciarlo cuando se enteró que pudo evitarse esa diligencia. Puede ser directamente llave de internet para que se evite un poco el trámite. Es más fácil porque uno ya no pierde tiempo. Lenin Valverde sí sabía de los cambios, pero prefirió asegurarse y llenar a mano su denuncia. Desde hoy y desde cualquier computador con acceso a internet, si a usted se le perdió su cédula, matrícula, licencia de conducir, libreta militar, pasaporte, tarjeta de crédito u otro documento, puede denunciarlo en el siguiente sitio web www.funcionjudicial.gov.es. Situé el cursor en la parte inferior del sitio web, dele clic al enlace constancia de documentos extraviados, ingrese sus datos como nombre, número de cédula y el detalle de la denuncia correspondiente al documento extraviado y luego imprímalo. ¿Ese formulario tiene un sello de validez o tiene que venir también a esta unidad, por ejemplo, a revalidarlo, si se quiere o no? Al momento de imprimir se darán cuenta que tiene un sello, ya no será conveniente que ellos retornen nuevamente a la unidad de contravenciones. Con ese documento se va a hacer la dirigencia que necesita hacer. Así es. Con este nuevo sistema se busca darle una mayor agilidad de atención al usuario. Para que tengan una idea, en esta dependencia, en la unidad de contravenciones, se receptan en promedio cada semana 480 denuncias por pérdida de documentos. Con la aplicación del sistema web, se espera reducir ese número a la mitad. La Judicatura informó que en las ciudades de Ambato, Quito, Guayaquil, Santo Domingo, el 50% de las denuncias que llegan a los juzgados de contravenciones corresponde a pérdidas de documentos. Denuncias que desde hoy y durante las 24 horas lo puede hacer online.